Música Sepa que derecho le está despojando o robando a usted la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová. Si usted es un testigo de Jehová, entonces yo tengo una pregunta para formularle a usted. Si yo pudiera probarle usando solamente la Biblia, que los líderes de la Watchtower han robado algo muy importante de usted, ¿estaría usted realmente interesado en saber qué cosa es eso que le han robado? Si usted es uno de aquellos testigos de Jehová que dicen que no quieren saberlo. Entonces cierre este vídeo y no lo vea. Sin embargo, si usted es una de aquellas personas de mente amplia, sinceras que si quieren saber qué cosa le está robando la Watchtower a usted, y a los miembros testigos de Jehová, entonces traiga su Biblia en este momento y leamos juntos el libro de Romanos capítulo 8 versículos 14 al 16 que dice lo siguiente. Leamos. Porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque ustedes no recibieron un Espíritu de esclavitud que ocasione temor de nuevo, sino que recibieron un Espíritu de adopción como hijos, Espíritu por el cual clamamos. Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Bien, si usted es hoy, o ha sido un miembro testigo de Jehová por un buen tiempo, usted sabe muy bien lo que la Watchtower le ha enseñado acerca de este texto bíblico, y es que según la sociedad, este texto se refiere solamente a los ungidos. Es decir, aquellos con la esperanza celestial. Según la sociedad Watchtower, estos ungidos son los únicos que tienen el Espíritu Santo que da testimonio de que sólo ellos son los hijos de Dios y únicos hermanos de Cristo, y que sólo ellos son los que claman, Abba Padre. Y que no se refiere para nada a las otras ovejas, o grande muchedumbre con esperanza terrenal. Y el versículo 17 de Romanos, capítulo 8 sigue diciendo lo siguiente. Pues, si somos hijos de Dios, también somos herederos. Herederos por cierto de Dios, pero coherederos con Cristo. Así que lo que la Watchtower te está enseñando es esto. Que sólo los ungidos claman, Abba Padre, porque el Espíritu testifica de quienes son ellos. Sólo los ungidos son entonces los únicos verdaderos hijos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Pero es esta doctrina que enseña la sociedad Watchtower sustentada con lo que la Biblia realmente enseña? ¿Acaso tiene apoyo bíblico? Piense en esto por un minuto. La sociedad Watchtower le está diciendo que usted no es coheredero con Cristo, ni tampoco es un hijo de Dios. Usted no es su hijo porque usted no clama a Jehová como Abba Padre. Esto es supuestamente sólo para la elite de la clase de los ungidos. Vuelvo a preguntarle. ¿Es esto lo que la Biblia realmente enseña? ¿O es acaso que la sociedad Watchtower le está robando a usted una de las más grandes promesas de Dios para todos aquellos que creen en la palabra de Dios? Para encontrar más respuestas veamos ahora Gálatas capítulo 3 versículo 26 que dice. Todos ustedes de hecho, son hijos de Dios mediante su C en Jesucristo. Aquí vemos que todos somos hijos de Dios por haber ejercido C en Jesucristo. No se aplica a una clase elitista de los llamados ungidos. Todos, sin excepción de clases, somos hijos de Dios por haber ejercido C en Jesucristo. Antes de leer el versículo 27 y 28 de Gálatas capítulo 3, debemos recordar que el apóstol Pablo está hablando a los cristianos que creen y ejercen C en Jesucristo, así que, estas promesas son para todos en general y no sólo para una clase elitista llamada la clase ungida con esperanza celestial. Veamos ahora que dice el versículo 26 de Gálatas capítulo 3. Aquí podemos ver que no hay una distinción de clases, no existe una clase ungida y ni una clase llamada de las otras ovejas. Todos somos un solo rebaño con un solo pastor cuando creemos y confiamos en Jesucristo por medio de la fe. Y que todos somos adoptados como hijos de Dios cuando ejercemos fe en Jesús. Si usted cree en Jesús y ejerce fe en su nombre, entonces es usted también descendiente de Abraham, y heredero respecto a la promesa. Una vez más, todos los que creen en Jesús son herederos respecto a la promesa. No solamente la clase ungida como nos quiere despojar la sociedad Wachtower. Siguiendo en Gálatas capítulo 4 verso 1 se lee lo siguiente. Ahora bien, digo que mientras el heredero es pequeñuelo en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todas las cosas. Sino que está bajo hombres encargados y bajo mayordomos hasta el día señalado de antemano por su padre. Igualmente nosotros también, cuando éramos pequeñuelos, continuábamos esclavizados por las cosas elementales que pertenece. Pero cuando llegó el límite cabal del tiempo, Dios envió a su hijo, que vino a ser procedente de una mujer y que llegó a estar bajo ley. Para que librara por compra a los que se hallaban bajo ley, para que nosotros, a nuestra vez, recibiéramos la adopción de hijos. Ahora el versículo 6 de Gálatas capítulo 4 sigue diciendo lo siguiente. Ahora bien, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones, y este clama, Abba Padre. Ahora bien, ¿quién es este espíritu que clama en nuestros corazones? Abba Padre. ¿Acaso son sólo los ungidos? Por supuesto que no, porque Pablo estaba hablando a todos los que creían y ejercían fe en Jesús. El versículo 7 siguiente dice así es que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero, gracias a Dios. Así que la filiación del Espíritu de Dios clama, Abba Padre, y ser un heredero no es sólo para los ungidos. Como dice el versículo 26 de Gálatas, capítulo 3, es por fe en Jesucristo en que se llega a ser heredero de la promesa. Entonces, ¿por qué la Watchtower le está robando a usted este derecho de ser heredero de la promesa y de ser un hijo de Dios y hermano de Jesucristo? Veamos ahora que nos dice el libro de Juan capítulo 1 versículo 12. Acerquemos la página. Acerquemos un poco más la página y leamos ahora el versículo 12 del libro de Juan capítulo 1. Y dice así. No obstante, a cuantos si lo recibieron, a ellos les dio autoridad de ser hijos de Dios y porque ejercían fe en su nombre. Aquí se puede ver claramente que para ser hijos de Dios sólo se requiere recibir a Jesús y ejercer fe en su nombre. Nótese bien que aquí dice que, a cuantos si lo recibieron, les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios. No dice un número fijo de 144.000 ungidos que si lo recibieron y ejercieron fe en Jesús les fue dado autoridad de llegar a ser los únicos hijos de Dios, sino que se trata de un número ilimitado expresado como, a cuantos si lo recibieron, llegaron a ser hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Ahora veamos que dice Jesús de quienes son realmente sus hermanos y únicos hijos de Dios en Mateo capítulo 12 versículo 50. Acerquemos un poco más para leer. Y dice así en Mateo capítulo 12 verso 50. ¿Qué quiere ser usted? ¿Acaso no un hombre inteligente? ¿O más bien un burro empecinado y fanático? Es hora de hacer las maletas, subirse a un cohete para salir disparado lejos, pero muy lejos de la suciedad. Y decirle a su puerco engordante, hasta la vista baby.